¡Suscríbete al canal! Los documentos y el dinero están cosidos por dentro, ponte. ¡Pues que el maldito partido se busca otra leche! Tú eres la Pepita, ¿verdad? ¿No mire que usted de los comunistas soy todo uno fresco? ¿Tienes novio? Sí, he hecho el hablar con uno en Córdoba. Me entregue a la niña por las buenas. Si no, se la quitaremos por las malas. Tu marido y algunos más a logros de ver. Se bajan de la sierra esta noche. ¿Cómo está? Cuidadita. ¿Tu casa? ¿Qué tú tan loco? Memo, que yo quiero que sepa que te quiero con todo mi alma. La tirote va a pasar allá, lo verá. La policía tiene infiltrados en el partido. Yo no me fío de nadie. Nos están esperando. Que hay que irse con tú antes. Pepita, tú no me lo estás contando todo. Tú no me estás diciendo la verdad que te conozco. ¿Cómo se te ocurre mencionar el nombre de mi hijo una sola vez en tu puta vida? Yo mismo voy a venir a buscarte. Yo no conozco a nadie. ¡Se llaman! Esta noche sacan a Hortensia. Acabo de ver la orden. Hablo estoy con quien sea, se lo suplico. Pepita, yo ya no tengo amigos. Hay que avisar a mi hermana para que venga por la niña.